Bueno, lo único que les quiero decir es que escuchen mi historia, después pueden opinar, yo subo videos por la madrugada, 12, 1 de la mañana, vayan a verlos a mi canal, son las 11.51 de la mañana, vayan a leer todos los videos, si quieren. Y cuando yo termino de editar mis videos, siempre escucho llantos, primero me pongo a mensajearme con otras personas solamente, tener ideas para otros videos, pero de repente en este lugar se conoce muy, muy seguido y se escucha muy seguido. Es el aspecto que ya saben ustedes muchas de las historias, se lo han contado muchas personas aquí, pero lo único que no saben es que a nosotros ya se nos apareció, se los juro que no lo van a poder creer, no sé si a alguien ya se le apareció o no, espero que no, nunca, pero es muy mal, ¿no? Y bueno, tampoco me vayan a poner en los comentarios que es mi mamá, ¿no? No me estoy llevando así también, pero en este caso me tocó verla. Me quedé sin palabras, que hasta se me olvidó, que también murió mi hermano.